El equipo Movistar Yamaha ha dado comienzo oficialmente a la temporada 2015 con un acto en Madrid en el que sus pilotos de MotoGP Jorge Lorenzo y Valentino Rossi han presentado la que será su nueva montura, la Yamaha M1. Valentino Rossi nos contaba que está contento, que la temporada 2014 no fue mal, pero no fue fantástica tampoco y hay mucho que hacer para lograr su objetivo, mantener la lucha en cabeza hasta el final. ¿Y los rivales de 2015? Rossi tiene claro que el primero será Márquez y luego se las tendrá que ver con Lorenzo y con Pedrosa, el otro piloto de Honda. ¿Qué motivación puedes encontrar ya para seguir poniéndote el casco y un año como este, estará golpe otra vez? Son más importantes las motivaciones, sobre todo si se corre de tantos años como me, pero yo, desde este punto de vista, no hago tanta fatica porque, según me, la motivación más grande es el gusto de cuidar la moto. El gusto por preparar la moto y la emoción de la carrera para dar lo máximo, esa es la motivación de la leyenda italiana. Sobre la nueva Yamaha de MotoGP, los pilotos esperan que sea más competitiva que el año pasado. Bueno, la moto es un poco más fácil de llevar el primer toque de gas y hemos encontrado una pelina en la acción. Estamos mejorando un poco su empleada y potencia que con el litro de gasolina menos de reglamento que tuvimos desde el principio del 2014 hizo la moto un poco más nerviosa, pero ahora la verdad es que va muy bien. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, aunque estéticamente se parece mucho a la anterior, todos esperan en el Movistar Yamaha que la nueva M1 sea el arma definitiva para destronar a Marc Márquez.